Me permito anunciarles en este momento un incremento general del 10% sobre los salarios que perciben ahora y un bono especial por su día de 1.500 pesos. El primer año de mi gobierno me comprometí al que al finalizar mi administración íbamos a tener un incremento del 100% a como yo recibí los sueldos de la Policía Estatal. Quiero informarles que al día de hoy con este incremento ya casi cubrimos un 84% de incremento de los salarios de los policías estatales al momento en que recibí la administración estatal. El próximo año estaré cumpliendo con mi compromiso, con mi palabra, con todos los policías estatales porque de esa manera vamos a también estimular su trabajo. Una sola fuerza en nuestro territorio. Eso será el trabajo de consolidación que habremos de hacer en este año 2015. Un trabajo que a pesar del anuncio de lo que el presidente Peña Nieto mueve en esta reforma de seguridad pública en Quintana Roo ya habíamos iniciado. Ya habíamos iniciado con el proyecto de mando único policial. Ahora iremos a la consolidación con la Fuerza Policial Única de Quintana Roo. Y ello servirá para coordinarnos mejor. Todos los policías bajo un solo mando. Gracias. 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 Gracias.